...y es precisamente lo que vamos a mostrar a continuación. Él es portadores como el estandarte ahora de nuestro folclore, porque está representando a uno de los grandes artistas que tiene nuestro país. Y el club de fans, los fanáticos, lo quieren, pero impresionante, lo quieren demasiado. Y no quisieron estar ausentes en este momento tan importante, miren. ¿Me mata la curiosidad? ¿Qué es lo que me prepararon mis fans? Compresa para el Dalmiro. Me hace un nudo en la garganta, muy agradecido con todos ustedes por el recibimiento que me están dando. Toda la ciudad de Yacuiba y todo el gran Chaco, realmente es un honor y un orgullo el papel que ha desempeñado, nos hiciste conocer hacia todo el país y es más, creo, que a nivel internacional. Muchas gracias y muchas felicidades. Me siento muy agradecido por todo el recibimiento que tengo acá en mi pueblo de Yacuiba. La verdad que extrañaba mucho, mucho extrañaba. En mi casa, esto de Yacuiba, que tanto extrañaba. Y vamos a debutar de un lindo chancho en la cruz. Así es mi vida. La verdad que está muy rico. Córtese un poquito que quiero seguir comiendo bien. ¡Vétele, Chayo! Gente te quiere y sigas adelante. Somos orgullosos todos los chiaqueños. Y este sombrero representa a un chiaqueño. ¡Vámonos! 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 Qué brisa Cómo es de alegre la gente del Chaco Le mandamos un beso Perdón Tenía que salir mejor No lo fregue el grito Grisín Ahí está, ahora sí Bueno, señoras y señores Ya he sabido que los fanáticos lo adoran Y ahora él se va a presentar para ellos Pero sobre todo para el jurado Cómo le irá con este Taquirari, vamos a ver Tuvo unas ciertas dificultades en su presentación Que lo trajo acá Pero él está listo para deslumbrar al público esta noche Demos un fuerte aplauso A Dalmiro Cuellar Desconsiderada No ves que te amo No te importa nada Si vivo envenando Más como si nada Mostrando tu encanto que mata de amor Yo me llamo Dalmiro Cuellar Para vos, mi capitán Esas palmas ¡Arriba! ¡Arriba! Desde que veo la luz de la mañana Hasta que el sueño se apiada de mi alma Vivo pensando en la forma de encender Mi amor en tus ojos que no quieren ver Y para colmo te alejas por la calle Como una rosa salvaje de nadie Que me deslumbra Que me deslumbra Que me hace suspirar Pero no me tiene ninguna piedad Desconsiderada No ves que te amo No te importa nada Si vivo penando Más como si nada Más como si nada Mostrando tu encanto que mata de amor Desconsiderada No sé qué daría Por verte entregada A mi fantasía Y apagar las llamas que dejas prendida En mi corazón ¡Eso! ¡Arriba Santa Cruz! Mirar el hondo marrón de tu mirada Es como hundirse en la tierra mojada Si no me enseñan la forma de salir Enséñame al menos a vivir sin ti Desconsiderada No ves que te amo No te importa nada Si vivo penando Más como si nada Mostrando tu encanto que mata de amor Desconsiderada No sé qué daría Por verte entregada A mi fantasía Y apagar las llamas que dejas prendida En mi corazón Desconsiderada No ves que te amo No te importa nada Si vivo penando Más como si nada Mostrando tu encanto que mata de amor Desconsiderada Desconsiderada No sé qué daría Por verte entregada A mi fantasía Y apagar las llamas que dejas prendida En mi corazón Y apagar las llamas que dejas prendida En mi corazón Dalmiro Cueña Fuerte el aplauso Para este gran artista ¿Cómo está mi querido Dalmino? Véngase por acá por favor Bueno Vamos a continuar Y le preguntamos a Jonathan Hermosa ¿Qué le pareció esta presentación? ¿Cómo estás? Buenas noches Dalmino Bueno Hasta Dalmiro Cueña En este tema Se siente un poco incómodo Yo creo Al tema del baile He estado viendo videos No Tampoco Te puedo exigir algo que él no hace Pero sí Siempre es muy carismático Y es algo que tú has tenido esta noche El timbre de Dalmiro está Pero No sé Al menos en la canción original En esta canción No existe un arreglito No existe un arreglito que haces Un arronquerito Un carraspeo En algunas partes No sé si tal vez lo hace en vivo Sí, lo escuché Y la verdad que Eso lo puse acá en el escenario Ya que es en vivo Muchísimas gracias por los consejos La verdad me siento muy agradecido Por cada palabra que me da Bueno Ya Si es que Si es que lo hace en vivo Está muy bien No me he fijado mucho en eso Pero bueno Me gustaría Que puedas utilizar un poquito más El audio del CD Y para que nosotros Los jurados No podamos confundirnos Pero te felicito Lo has hecho muy bien Lo has hecho mejor que la anterior vez Has tenido Más seguridad Y bueno No te puedo exigir algo Que Dalmiro no hace Porque Dalmiro también Se siente incómodo en este tema Sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, ahí está la devolución De Jonathan Hermosa ¿En qué parte? Viene a ser carraspeo Me imagino que en la parte Desconsiderada No, claro En esa parte Y para como te alejas por la calle Como una rosa salvaje de nadie Que me deslumbra Que me hace suspirar Pero no me tiene ninguna piedad Desconsiderada Ya no vales nada Desconsiderada Somos una panada No, muchísimas gracias Muy buenas noches El jurado Pero ¿Quién la manda a ser Desconsiderada también? ¿Quién te ha inspirado El pobre Dalmiro? Pero estás contento Dalmiro Sí, muy feliz Muy feliz La verdad que lo disfruto acá Porque este es un video Que va a quedar para mí Un recuerdo Muchísimas gracias Aprovechar Y mandar un saludo Para Yacuiba Para mi departamento Tarija A todo el Chaco A todo Bolilla Muchas gracias Por todo ese apoyo Al norte argentino Muchísimas gracias Por todo ese apoyo Que me da Aquí a tu barra Dalmiro Mirá Mirá Ahí está presente La barra Ahí vino el primo Que el primo Mirá Le sigue metiendo Al chanchito A la cruz Parece No, muchas gracias La verdad que Siempre él está aquí presente Mis amigos La verdad que mi familia Está en la Argentina Sé que me están apoyando A la distancia Familia Ya es todo el país Dalmiro ¿Qué le puedo decir? Muchas gracias Muchas gracias Para vos mamita Papito La verdad que siempre Está en mi mente Y los recuerdo Cada minuto Y cada segundo Muchas gracias ¿Quieres aprovechar De decirles algo A tus padres Que te veo emocionado? Sí Muchas gracias La verdad que Mamita Que me estás viendo Papá A mi hermanito A mi sobrino Sé que es muy costoso Para ustedes venir acá Pero siempre Es bueno En los momentos felices En los momentos tristes ¿Cuándo sea costoso Tiene que ver Con la cuestión económica? Sí, porque Ellos trabajan Como todos padres Para todos sus hijos Para dar lo mejor En esta vida Y me siento muy orgulloso De venir a una familia Tan honrada Tan humilde Para demostrar Todas las cosas Que me gusta hacer acá Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Cómo no lo van a querer Si es un jovencito Que se emociona Con nada ahí? No, muchas gracias Muchas gracias Canales Muchísimas gracias Adiós por Pero escúchame Yo no quiero que esto Suene a despedida No, siempre me gusta Agradecer a la gente Me gusta agradecer Porque somos nosotros Gracias a ellos Muchas gracias Ya me trató Y yo le iba a decir No, no No, pero a mí me gusta Dice, no Vamos a esperar Hasta la noche final Hasta que quita la noche No, no, no Tenemos Dalmiro Hasta que Hasta el último segundo De batalla Muchas gracias Muchas gracias Jurado por sus devoluciones Muchas gracias Gracias Dalmiro Se va a descansar Mi querido Dalmiro Saludo grande Besos gigantes A la gente Tarija del Chaco De Yacuiba Y a todo el país Que nos mira Porque esto es Yo me llamo Sin fronteras Nos vamos a una pausa Señoras y señores No se muevan No hay cambio Porque cuando retunemos Você va a poder O presenciar A presentación De un grande Hasta cuando Neste escenario Estará O galante O chujo O simpático Se está de trabajo Yo me llamo Sin fronteras Yo me llamo Sin fronteras Sin fronteras Vive el fuego ¿Eres mi cuerpo? Porque mi corazón Ya no lo tienes No, tú tampoco Tienes mi corazón El Señor de los Cielos Hoy 23 horas En este bar Escuché decir Que con el paso De los años Perdimos la pasión Que los bolivianos Dejamos de creer Que nuestros equipos Jugaban en silencio Y que con una promo De paseña Nunca íbamos A llenar las canchas Llega la promo De lincha Destapando una paseña Encuentra la etapa ganadora Acércate con ella A las boleterías Paseña El día del partido Compra tu entrada Y paseña Te da un segundo pase Totalmente gratis Celebremos esta pasión Tenemos con qué Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos No, Rexona Antibacterial Más Antimanchas Ahora todo en uno Rexona No te abandona ¿Y tú? ¿De qué te declaras culpable? Soy de las que luego de comer Le entra el remordimiento Soy de las que paga el jean Soy de las que cuando está depres Come chocolate Libérate de toda culpa Con Soy Tu delicioso y nutritivo Alimento de soya Toma Soy todos los días Libre de colesterol Libre de lactosa Pero sobre todo Libre de toda culpa Soy tu buen hábito De cada día Cheque Diseña tu espacio QLED TV The next innovation In TV Samsung Nada como llevar la Super Familiar 3 litros A solo 11 bolivianos Para disfrutar el sabor de siempre A un precio como nunca Porque sabemos que no hay nada como llevar Una Coca-Cola a tu casa Coca-Cola Siente el sabor Ahora disfruta en grande Con la nueva Super Familiar De 3 litros A solo 11 bolivianos Yo me llamo Sin fronideras No se llegó Ni de yo Sein faída Ay, ya me muero Por escucharlo Cantar realmente Ay, ya me escuché Al dar su portugués Antes de ir al corte Bien, ¿no? Así hermoso Ahí está Chujo 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 Nunca había escuchado En mi vida ¿Qué quiere decir Chujo? El Chujo Ugalán Ugarochino Ugarochino Que gusta Da Caipirinha Un Neymar Junaldo Junaldino Escúcheme Más bien No sabe Cómo se ha preparado El hombre Para presentarse Esta noche No me vuelvo A agarrar el micrófono No lo haré Por favor Se lo aseguro Que no lo haré Peor que le puede